¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue impresionante y seguramente este lo será también! ¡Suscríbete al canal! 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 y se salga con el piñagro Chule Gnabry Werner y le pega portería es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería le das un margen y acaba rematando a gol tiene un largo trazo hacia adelante Mbappé intenta filtrar atención para el juego otro y acabó es el gol que buscaba Martironi Martironi hay una grandísima conclusión en la parte de atrás no se pone no se pone en acuerdo en cómo marcar se rompe el empate es 1-0 sin duda son los reyes del partido pero un gol puede convertirlos en bufones Schinter le envía larga Kanté busca su delantero está perfectamente posicionado tiene muchísima experiencia Rüdiger Rüdiger la patea hacia adelante la mete por ahí la tiene en el centro puede venir el gol el centro salió desviado por el defensa eso es Saker Esquina que buen robo de valor se emplea a fondo en el costado Rüdiger Griezmann y le mete velocidad la juega es en área siguen sin conseguir el despeje correcto Marcial mostró muchas ganas de alcanzar la pelota pero luego no supo qué hacer con ella pelota al hueco qué bien la vio va cruzado hacia el centro Kanté aprovecha el espacio abierto Sané así que el único gol del partido marcó la diferencia y estamos 1 a 0 aprovecha la oportunidad fue un buen esfuerzo pero no bastó tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara fue sumamente desafortunado cuando ya no bastó salió Kanté Mokba Griezmann Y ahora tiene Marcial Y despeja del peligro inminente Rabió Griezmann Marcial Eliminado gracias a una contundente defensa Busca colarla La pasa por ahí ¿Dónde diablos? Dio todo No podemos pedirle más Hizo un gran esfuerzo Ojalá que la falla no le afecte Tiene mucha habilidad Y seguro tendrá más oportunidades La manda dentro del área Cortó el valor Griezmann Marcial Intenta filtrar Bueno por el gol Toma la chamba Tu banana ¡Qué brazo! Ahora está la vida por dos Aplausos Aplausos El equipo se ve muy cómodo. ¡Nomás al descanso ha dicho el árbitro! Unos apuntes sobre el primer tiempo. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentada de preciar. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Kimmich. Zulu. Gnabry. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Acaban con el impacto. Mbappé la mete por ahí. Enhorga oportunidad. ¡Marcial! La pelota le cayó en el final. ¡Otra gol! ¡Otra gol! ¡Otra más! ¡Otra gol! ¡Otra gol! ¡Otra gol! Vuelven a sacar del medio El resultado parcial es 3-0 Tony Kroos Sané Busca opciones por la izquierda Tony Kroos La intenta Ese disparo por poco sorprende a todos Así van a levantar el ánimo Siguen probando desde cualquier distancia Y ahora tiene Marcial Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó con agua de mayo Cambia la jugada hacia Sané Han variado su juego de forma sumamente agradable Impacta al arco No fue la mejor de sus decisiones Necesitan toda la suerte del mundo Quizá estos pasos tan largos Es lo que les hacía falta Disparos aquí Hay decepciones en su cara Una muestra más de la entrega apasionada del jugador Sané Sané Pica el esférico Cortó el pase Verde Verde El portero se tira Se emplea a fondo Un contratante perfectamente llevado Casi lo han agotado Griezmann Se emplea a fondo en el costado Despeja apenas con las uñas Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo Los aficionados no están contentos Griezmann Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Jinter La maneja en largo Kimmich Es una buena carrera por la derecha ¿A dónde llegarán? Se emplea a fondo en el costado Y va para adelante Pavard Mbappé La mete por ahí Esto termina ese disparo A los gafóper ¡Préjole! ¿A dónde lo pegó este muchacho? Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida La falló Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio Tenemos dos cambios a la vez Este podría ser un sonoro golpe en la mesa Se reanula el juego sacando de banda Pogba Mbappé Mbappé Brandt Pase cruzado de Brandt Interceptó el pase Alemania Me gusta, me gusta esta parte artística y exquisita señor Martín No pudo conseguirla limpiamente y es foul ¿Al Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Kimmich Werner Aprovecha el espacio abierto Intenta filtrar Despeje larguísimo del portero Y ahora tiene Marcial Mbappé Busca colarla Resuelve sin mayor complicación Rabiot Busca su delantero Griezmann Es para la buena Mbappé Fierraso descomunado Caza sorprende del rival Esto se la saquea atrás Werner Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Intenta filtrar Qué buen juego de balón Kimmich Ese juego nos recuerda A nombre del señor García Y un servidor Martinoli Nos vemos en la próxima Doctor García Un placer como siempre Un honor compartir micrófonos Mbappé